bien vale curas 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 buena 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 buenísima de palanca 4 no te muevas no te muevas no te muevas y ahora vienen para acá mierda 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 tengo que curar tío mierda 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 mier Hay que juntarte. Venga, se acojone. No sé si alguno ha muerto. Sánido, sánido. Vámonos. Vámonos, vámonos, que esto es una victoria más que si hubiéramos matado a alguien. Ya ves, lo he grabado. Ahí vienen esos atletas. Dígalo. Vamos a ver que te he grabado. Te quedas tú con ese? Te quedas tú con ese atleta. ¿Y el otro? Se ha escapado. Voy a salir por aquí. Para pegar la arriba. Joder. Espira. 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 Escapa. No te ha acabado. Me ha atacado. Me ha atacado. Vamos abajo. Y descuida. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Ahora. Cuatro. Vale, vale. Vale. El otro, el otro, el otro. El otro. El otro. El otro, el otro. Al otro. Lleva un báculo de bendición para Carles. Vente, Carles, conmigo. Estoy ahí. ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Toma para ti, Carly! ¡Vale! ¡Vale! ¡No están tirando volea! No hay una señal Impulsor y todo Guau, que guato he encontrado, no se hemos pegado en él Joder, no me coge las cosas No, 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 no Tira el traje de Zeta Me está teniendo a 2 Un eco Hostia, ni de Dios, hostia Baurus No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no 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 Buah, lo reventamos con la senda Dios Pa, pa, gorda Ni, 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 ni Ni, 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 ni Ni, 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 ni Ah, Bilu te va de abajo Se van, se van, se van Adiós, Pedrín La senda, Carles No, Artan que no, Artan que no Vale, este Este Vale, el tanque No, se va el tanque Carles No, no, estoy muerto, estoy muerto Ah, vale, vale Voy, voy, voy Vente, Zepi Para, párate, párate Vente, vente, Zepi, vente, vente ¿Te gasto con ese? Sí Se ha escapado Voy a salir por aquí Vente, 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 vente Cabeza No ha atacado, no ha atacado Vamos abajo Venir, venir Sigue, sigue pa'lante, sigue pa'lante que estoy yo detrás Arquito de dragón Ha entrado, ha entrado Dejadlo, déjadlo No, no dispara y no... Ahora Buah, hemos sacado ahí este 5 de disparo Buah, un impulsor enterito Y la pille la No, que la pille Carlos Si, si, la pille No, ya está No, ya está No, ya está Vale, cura, cura, cura Buena, 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 buenísima Cade pa'lante Su curandero está fuera Buenísima Ese fuera, ese fuera Su tanque Su tanque Su tanque Bah, estoy insultado, tío Ah, mierda Nada, 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 nada Cuidado el brujo, el brujo, el brujo, el brujo Ah Casi lo pille Carlos No, moza, moza, moza Eh, reflejo Este me lo fundo yo, me lo fundo yo Me lo fundo yo, me lo fundo yo Me lo fundo, me lo fundo, me fundo, me fundo el tanque, me fundo el tanque Hemos tirados Vale, nos quedamos aquí, acá Abajo, abajo y más, abajo y más, eh Pillar, pillar Vamos a lutear, vamos a lutear Que tenemos mucho lutear, eh Si, 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 pero ahí tenemos mucho lutear Tenemos mucho lutear, eh Escuchadme, no tengo ocular Pillar, 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 pillar Pillar y vamos a la base a descargar Ahora vuelvemos Pillar, pillar, vamos a la base Me gusta no me voy a meter Mira, mira, mira Mira, 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 mira Vale El del impulso fuera Este fuera Este fuera Buah Quedaros, quedaros ahí He escuchado una voleadora Adiós, adiós Abajo Tanque, 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 tanque Tanque Otra voleadora Qué buena Qué buena Tres, dos, uno Uhhh Qué buena Cae, cae, cae Y abajo Y abajo está más un colegio Eh, vámonos No lo mates, no lo mates con el ira No lo mates con el ira No lo mates con el ira Que lo rompes en los roncos Y tú también seas a tarpeno, te joder Sí, pero a piña Pero le bajas lo mismo, cabrón Le bajo Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Es que Ya, aquí S unwere Uygh Arriba, arriba a justamente Vámonos Este canal hay queевич Trabajo. ¡Hostia! Ustedes estáis tontos y en vuestras casas no lo sabéis. Adiós. ¡Adiós, Pedrín! ¡Que Celía! ¡Celía! 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 Es que hay que estar medio tonto. ¡Mira el galaciboy, eh! ¡Jejeje! 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 Un 4 contra, tío. ¡Bendito curandero! ¡Bendito curandero, papi!